hola bienvenidos al vídeo tutorial de vt está en esta ocasión vamos a explicar el funcionamiento de un mazo que es conocido como el mazo de turbo varón y se basa en este vampiro el varón del clan samedi del grupo 2 es independiente tiene dos votos y durante la fase de enderezado si el varón está operativo ready pueden mirar la mano de cada matusalen de cada jugador que controle cualquier giovanni aparte tiene más una sangra bien este mazo se distingue por tener un combo que te permite sacar la mayoría de los vampiros de tu crista de gratis sin pagar su coste y ahora vamos voy a explicar cómo es para empezar una vez robemos y nos toca nuestro turno si no tenemos el varón en nuestra crista en nuestra perdón en nuestra zona de incontrolada pues intentaremos buscarlo lo más rápido posible para eso introduciremos en el mazo esta carta el coroner contact que nos permite una vez jugada por uno de pool vale buscar un samedi en nuestra crista que es el único samedi que vamos a tener vale lo enseñamos a los demás jugadores y lo ponemos en la zona incontrolada con un pool con lo cual este este pool en verdad lo hemos invertido como una transferencia sobre el varón correcto bien una vez sacamos al varón lo más rápido que no sea no sea posible pues le podemos jugar si si tenemos en en mano pues lo haremos sacado con sus nueve de pools con sus nueve con sus nueve de vida si podemos jugarlo en mano y vaciarlo lo más posible le jugamos un minota cuidado con esto vale para vaciar el varón siempre que se pueda a veces no a veces no es posible porque no tenemos el minota hay varias cartas en esta baraja que nos permiten vaciar el varón vale una de ellas el minota también se puede utilizar billén pero con la nueva revisión de la regla el minota sólo puede quitar 5 de sangre tampoco nos serviría el minota perdón el billén el minota si nos permite quitar por la gran mayoría vale para el combo que necesitamos pues nos conviene que el varón por lo menos tenga uno o ninguno bueno 111 de sangre uno de sangre si hay gente que le deja dos pero bueno yo siempre lo suelo dejar uno otra manera de utilizar al varón en vez de vaciarlo en vez con un minota y ya que con un billén no se puede pues con un reanimate corset en el cual como tenemos avanzada la tanatosis pues le podemos meter hasta 7 le podemos meter pues lo podemos dejar ahí nuestro reanimate corset a full y ya tendríamos un reanimate corset en mesa que estaría bastante bien bueno aparte de vaciar al varón y dejarlo con uno de sangre el varón se giraría o sea se giraría al llamar al reanimate corset porque la idea del combo es girar al varón el primer turno si es posible y tienes un reanimate corset y lo quieres vaciar tú giras al varón mientras que no te paren si te paran pues bueno siempre poderás utilizar cartas de sigilo que el mazo lleva cartas de sigilo como calo de funda idea después 3 divination los in crowd lleva varios tipos de cartas vale que te dan sigilo una vez entre la reanimate corset y este giro al vampiro lo puedes enderezar siempre todo siempre pensando en en gastar sangre del varón pues con un free trade de toda un free trade este es un free trade de money pero vamos es un free trade de todo de siempre vale lo enderezas y así hasta que consigas encontrar si encuentras sustituyendo o si la tienes en la mano la gema de etrus que es el objetivo principal para conseguir la gema de etrus y que es lo necesario para que el varón tenga el combo vale si no la tenemos nos esperaremos a nuestra siguiente fase máster y la buscaremos si tenemos con un back wall que permite encontrar una carta de equipo la primera carta de equipo que encuentres el mazo en la baraja a veces yo personalmente suelo meter un head of nichetu pero he visto que a veces te la topas y no te encuentras con la gema de etrus con lo cual lo ideal es no meter nada más que un par de gemas de etrus dos de ésta y meter cinco o seis basbuea que te equipa el vampiro pones esta carta en un minion que tú quieras en la fase máster te buscas la gema de etrus en el mazo y se la colocas al varón así por la cara y que hace la gema de etrus la gema de etrus lo que te dice es que si este vampiro el vampiro con este equipo es quemado robas el vampiro siguiente de la crista tiene la crista aquí y robas el vampiro siguiente tu robas si ese vampiro es más chico más young es más chico con la gema de etrus en este vampiro este vampiro el balón se me dice que maría diría adiós y el barón se me dice que maría el vampiro se quedaría en masa fijaos que se quedaría en mesa así un dos tres cuatro cinco seis siete rellenito esto es lo que hace la gema de etrus vale nos quedamos de momento con lo que hace la gema de etrus de momento hace eso vale sabemos que hace eso como conseguimos que el balón muera muy fácil recordamos que lo hemos vaciado previamente y lo hemos dejado con un pulo vale el barón hará una acción la que quieras pero que ya sea sacar una equiparse con la gema de etrus si no si la tiene en mano baja una horda baja un aliado que también los tiene o sea bajar un reanimar corse en fin una acción que no implica sangrar porque porque vamos a sangrar con el barón mediante una carta específica pero para sangrar con esa carta específica el balón tiene que estar girado con lo cual puedes cazar si quieres llenarte con un pulo pero hacer una acción que no sea demasiado costosa y que nos permita girar al balón incluso un bloqueo parar un contrario con en una ronda anterior en fin en definitiva lo ideal es que el balón solo tenga un pulo vale de la manera que sea o equipas un aliado lo que veas vale bien una vez el balón está girado con la acción que tú hayas querido por un pertinente hacer aquí es donde viene el combo jugamos una carta que se llama con fuerza de punta aquí está está la carta principal vale y sólo la puede utilizar un vampiro girado y la tenemos que jugar a inferior porque porque sangra con más unos sangrados pagas la sangre vale y te dice este vampiro se lleva dos puntos de sangre de daño grabado y el tamaño no el daño no puede ser prevenido incluso si la acción es bloqueada dice incluso situación bloqueada el daño ocurre después de que el combate sea resuelto o sea que si te paran en el caso de que te paren y te manden el vampiro a soporte se va a llevar dos agravantes en el caso de que no te paren se va a llevar también dos agravantes que no te paran su presa tu presa llevará uno del barón el barón sangra 2 y uno más 3 llevará un sangrado de 3 y se meterá un sangrado 3 el barón en ese momento que no te paren o que te paren da igual se va a morir tú el force of will lo pagas vale aunque te paren la acción te dice que la carta aunque te paren la con cual esto esto se paga generalmente una acción que te bloquean la acción no vas a pagar el coste pero en este caso si te dicen la carta te especifica que incluso si la acción es bloqueada entonces tú tienes que pagar el force of will el balón samedi se muere al morirse el balón samedi activamos la gema de etrius inmediatamente y la gema de etrius el balón muere nos lo llevamos ahí a la zona de muerte y la gema de etrius todos los vampiros de la crista de nuestra crista van a ser más chicos que el balón el balón es de nueve todos van a ser 8 8 7 8 el que los que más te convengan a tu baraja después pondré el listado por ejemplo en este caso tendríamos andrea giovanni también tenemos tenemos una variedad de vampiros distintos por ejemplo poche también vale todos adecuados para poder utilizar la carta que continúa el combo cualquiera que salga de 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 la crista pues lo llenamos teniendo en cuenta que incluso le hemos podido hacer un sangrado de tres y si fijaos en una cosa el vampiro nuevo llega relleno y enderezado y puede actuar porque la gema de etrius te dice que el que pongas en juego vale que lo pongas en tu dice si el vampiro con este equipo es quemado roba el vampiro de tu crista y ese vampiro si es joven le pone la gema y lo pones en tu región red y con la con la sangre del del banco de sangre igual a su capacidad entonces este vampiro que es lo que hace este vampiro va a recuperar al balón saber y con qué cartas con una posesión y esto es lo que hace el combo la posesión te dice que muevas un vampiro avanzado con necromancia vale tenemos necromancia avanzado con con andrea giovanni la mayoría de los vampiros vamos a utilizar en la crista van a tener necromancia avanzada dice que mueve un vampiro de tu de tu cementerio a tu zona a tu región controlada y mueve un punto de sangre con lo cual si esta acción no es bloqueada de alguna manera que para algo tenemos el sigilo además andrea en esta ocasión este en este ejemplo en particular tiene más uno a sigilo cuando intenta acciones que requieren necromancia como una posesión o sea que la posesión para andrea giovanni iría con un más uno a sigilo juega su posesión pues que lo que lo paran pues juega todas las cartas de sigilo que le pueda que le pueda que le puedes echarle el calde sangre idea del espectral divination lo que lo que considere que tú puedas jugarle con necromancia pues éste no tiene sigilo no tiene ofuscación pero una vez para la posesión el vampiro viene red y a la mesa y quien viene red y a la mesa el varón samedi con un punto de sangre volvemos a insistir en que es necesario que tenga un punto de sangre siempre uno vale bien el juego continúa tú estás en tu turno todavía y el varón samedi acaba de entrar en mesa con lo cual puede hacer acciones que puede hacer el varón samedi y que debe de hacer inmediatamente que pueda en el momento que pueda el varón samedi va a tener que ir a coger y reclamar la gema de etrius va a coger el equipo del otro vampiro con una acción de más unos sigilos que esta acción pues si os la intentan bloquear como es una acción indirecta pues tendrán que echarte un iglesia o o similar y se coge la gema de etrius en este momento vemos que está girado pues podemos jugar otros fuerzos will se vuelve a activar la gema de etrius volvemos saca otro vampiro de la crista que evidentemente va a ser más chico le ponemos la la gema de tribuja por ley en este caso el balón se muere otra vez por lisa rellena con la sangre que venga y poli pues si tenemos en mano y la y lo podemos utilizar otra posesión poli juega la posesión volvemos a repetir todo el proceso saca al varón samedi de mesa siempre y cuando no nos intercepten que para algo llevamos el sigilo en el mazo el balón llega otra vez con un punto y ya fijaos que ya tenemos a poli en mesa y a andrea giovanni y el barón y fijaos que estamos en la misma acción siempre y cuando tengan las cartas en mano del combo que en el caso de este mazo lo más normal es que lleves unas 10 o 12 fuerzos will y unas 10 o 12 posesiones con lo cual cuanto menos en un turno vas a poder sacar si no uno dos vampiros de tu crista de gratis vale luego cartas que nos van a ayudar pues el free drive evidentemente el sigilo especial divinatio nos va a ayudar el card de hongridea para hacer todo este combo básicamente este es el combo qué pasa si nos atacan nos atacan a nuestros vampiros entramos en combate por algo que no que no que no esté evidentemente los otros jugadores no nos van a dejar siempre podemos utilizar las hordas perdón la los corpos los zombiestos reanimados los corse reanimates para defender a nuestro vampiro ponernos por medio o utilizar si nos pillan pues una espiritual intervention que terminamos los combates o esquivamos dependiendo de lo que nos interese y básicamente este es el combo de este de este mazo cartas que que se utilizan pues ahora pondré el listado el goblin es muy recomendable porque te levanta en un camarilla vampire o sea por encima de siete todo lo que el varón te lo puede levantar o para cualquier cosa que tenga falta el poli o cualquier otro de la crista más cartas recomendada pues como siempre digo hay que llevar siempre en todos los mazos como mínimo un cartón más wii siempre que lleva uno también tienes que llevar pues tu pente subversion un pente o dos depende ya el metajuego de cada zona ehh ehh en esta baraja ehh el psiquid bale el psiquid bale el psiquid bale por eso a veces es por lo que he dicho al principio de que quizás te interese dejarte uno uno más en en el varón ya depende de las cartas que tengas en mano y como te quieras hacer la estrategia pero o como quieras jugar ese turno en particular ehh yo siempre si no tienes cartas en mano o no tienes pensado en utilizarlo así te entra luego yo no me arriesgaría y dejaría uno nada más porque ehh que te hagan o o que tenga tu presa algún vampiro que sepas que te va a parar sangrado de tres o nadie se va a querer comer tres de tres de sangre tres de pul generalmente no te suelen dejar entonces es muy es un mazo que que tienes que pensar bien cómo hacerlo pero que tiene cartas que tienes que decidir si dejar entre uno o dos de sangre yo normalmente salvo que no tenga algo muy claro pero dejo uno nada más más cartas que nos pueden venir que que utilizan esta baraja bastante bien pues el el dar in the down el dar in the down mete dos o tres de estas y va muy bien en este mazo porque hace a inferior la juegas a inferior a inferior dice que los vampiros los vampiros no pueden bloquear esta acción vale y te llevas dos daños después de que la acción sea completada te llevas dos años no prevenible con lo cual el varón muere entonces dos o tres dar in the down en este bar en esta baraja te pueden venir bien también si no tienes force of will a mano o si por cualquier cosa tienes más sangre de lo que te haga falta teniendo en cuenta que juegas el force of will el force of will te va a meter dos agravados dos agravados haces uno y te vas a sopor si si lo modificas quemas los dos los dos que le quedan por ejemplo si así quitas sangre del del varón y lo matas tened en cuenta una cosa el objetivo es matar al varón matar al varón para que la gema de etrus se active y salga otro vampiro lleno el otro vampiro ya sacará al varón del del cementerio y nada más cartitas que lleva este mazo pues lleva su direct intervention un barren para para soltarte cartas de la mano porque hay cartas que metes unas cuantas por ejemplo los backwears o los coroner contacts que antes he señalado para buscarte al al varón son cartas que que puedes meter cuatro o cinco claro una vez las ha utilizado una vez tanto el backwears como el coroner contacts te pesan en mano son cartas que te estorban estas cartas son prácticamente de un uso las voy a poner las dos para que las veáis estas cartas y son de un uso pero tienes que meter cuatro o cinco de cada para qué para que te salga en mano sobre todo el coroner contacts para buscarte al al varón nada más empezar la partida que menos que tengas si no te sale en la crista por lo menos que tengas la posibilidad de buscarlo en tu crista y el backwears evidentemente para buscar la gema de etrus si sin gema de etrus no activamos el combo por lo cual estas dos cartas son muy necesarias en la baraja cuál es el problema que una vez utilizada y hecha su función pues nos estorban en mano ahora voy a poner el listado de cartas para que echéis un ojo de lo que yo meto en esta baraja básicamente la podéis evidentemente claro la podéis retocar a vuestro gusto pero a mí me ha funcionado bastante bien esta baraja con un de la manera que la tengo construida ahora os enseñaré cómo voy a hacer el listado de cartas y os lo voy a mostrar a mí me ha funcionado